Comisiones Obreras lo conformamos miles de mujeres y hombres, pero sin duda Antonia Martos pasará a formar parte de nuestra historia como ejemplo de lucha y trabajo constante en la defensa de la igualdad de las personas trabajadoras. Desde muy pequeña eligió los principios y valores por los que trabajaría incansablemente y que definirían su trayectoria personal y profesional a lo largo de toda su vida. El problema que existe de fondo es que las mujeres hemos salido de manera masiva, de manera importante al ámbito público, los hombres no se han incorporado desde la inigualdad en esa misma medida en el ámbito doméstico y la organización de los tiempos de trabajo no está adecuado a las nuevas necesidades. Trabajó con empeño y dedicación para que todo se impregnara de igualdad. Todo lo que habíamos avanzado en derechos y en mejora para las trabajadoras, se están perdiendo todos esos derechos porque se están aplicando por otras medidas, que es todo lo que contempla la reforma laboral, que va en prejuicio de la situación de la mujer. Empoderó a mujeres de todo el mundo para que pudieran decidir por sí mismas e incidir en el sindicalismo y en la cultura de su país, siempre con cariño, cercanía y humildad. Si las mujeres perdemos nuestra autonomía económica, nuestra independencia económica, que es lo que nos da tener un puesto de trabajo, es lo que nos hace más libres, es lo que nos hace poder decidir por nosotras mismas. Si nos están obligando a que abandonemos los puestos de trabajo, que nos volvamos a casita, también estamos perdiendo espacios de participación y de decisión en cuanto a lo que es la sociedad. Impulsó con paciencia y perseverancia la presencia de miles de mujeres en la vida sindical, apostando por las secretarías de la mujer para conseguirlo. Me gustaría hacer una llamada de atención a todas las mujeres, por eso hay que salir a la calle, cada vez tenemos que ser más, más mujeres, más mujeres participando en las organizaciones sindicales, más mujeres en la calle, más mujeres en las empresas, más mujeres diciendo basta ya. Reivindicó el liderazgo de la mujer en la vida pública, en empresas, instituciones, administraciones y sindicatos, para construir una sociedad más justa e igualitaria. No quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Ese es mi objetivo, ese es nuestro objetivo. Antonia plantó semillas de igualdad en todas y cada una de las personas que la conocimos. Nuestro mejor homenaje será asegurarnos de que esa semilla siga creciendo y dando frutos en nuestras vidas y en la sociedad. Y me siento orgullosa hoy, especialmente orgullosa de ser mujer, de ser sindicalista y de ser de comisiones obreras.